...es ocultar tu propia personalidad, y tú no eres, sino un personaje que... ¿Y cómo es la personalidad de Jorge? Muy compleja, muy compleja, porque desde muy pequeño he hecho de casi todas mis actividades hábitos muy disciplinados, y he tenido algunos problemas de orden personal, pero se van superando de a poco, y creo que la disciplina es fundamental en este trabajo. ¿Y esto de la actuación habrá querido invadir su personalidad? No, nunca, yo siempre he cercado. Mi vida privada es una cosa y la vida de Héctor es otra. No podría establecer un vínculo muy cercano. ¿Y cómo es Marta? Jorge, en disciplina, prusiano. Sí. Como usted dice, es quien va a ser, yo lo he dirigido en una obra, Marzal Marzal, y es quizás el actor boliviano con mayor rigurosidad científica en la disciplina. Es impresionante. ¿Y así es Marta también? ¿Muy rigurosa en la disciplina? Sí, también, pero no prusiana. No, no tan extremista entonces. No, yo soy más metodológica, digamos, ¿no? En un sentido, yo me apasiona la dirección, y desde... Perdón, ¿más que la actuación? Sí, sí, sí. Porque la mirada, la visión del director, de la directora, es una visión mucho más amplia, ¿no ve? Es una visión donde, desde el primero hasta el último de los detalles, es tu responsabilidad. Si un actor o una actriz está bien en el escenario, es responsabilidad del actor o de la actriz. Si está mal, es responsabilidad del director o de la directora, ¿no? Entonces, la dirección te permite, además, tener una mirada, sobre todo, la puesta en escena, la dramaturgia, la actuación, el vestuario, la escenografía, la música, las luces. O sea, tiene que haber una mirada, por más que trabajes con otros especialistas, pero tiene que haber una mirada donde el director conjuga esa cantidad de elementos que integran el teatro. Ahora, ambos han empezado jóvenes, bastante jóvenes, su carrera artística, perdón. Yo he empezado a mis 28 años, ya bastante. Ah, 28 años. Pensé que antes, porque, bueno, miren, no le pasa un día, ¿no, Jorge? Han actuado juntos en una muy exitosa película que ha sido Cuestión de Fe. ¿Se conocían de antes? ¿Se conocieron ahí? ¿Cuáles fueron sus experiencias? Nunca habíamos trabajado antes, era la primera vez en cine. Después, sí, yo tuve la oportunidad de que Marta me invitara a trabajar en ese proyecto que se llamó Marsal Marsal. Complicado el montaje y todo, pero creo que, como se dice comúnmente, nos dimos el gusto de hacer lo que nos dio la gana. Cosas que el público espera. Creo que Marta, en ese sentido, es una de las pocas directores que no tiene remedios de decir y hacer las cosas como cree ella. O sea, no hay ningún tipo de imposición. Y en ese sentido uno se siente mucho más libre al trabajar, ¿verdad? Porque no es sino un actor que está haciendo un trabajo para el público y no un actor que está trabajando para el director. Y el año 76 subió Marta por primera vez a un escenario, ¿no? Cargada con, imagino, muchísimas emociones, ilusiones. Un desastre fue. Un desastre. Ah, sí. Cuéntanos, por favor. Yo soy psicóloga de profesión y estudié en Argentina, en Córdoba. Y tenía una compañera en la carrera, Susana Boneto, Bibi Boneto. Y un día me dice, yo estoy en un grupo de teatro, y la compañera dice, no va a poder seguir estando, ¿no te animás? Y yo, claro, por supuesto, ¿no? Y yo nunca había hecho teatro, no tenía experiencia teatral previa. Sí tenía experiencia de tablas, digamos, porque desde los cinco años fui, aprendí danzas folclóricas argentinas, ¿no? Soy profesora de danzas folclóricas y nativas. Ah, eso lo sabíamos. Ah, sí. Tengo desde mis cinco años, así que me faltaban todas las ventanitas acá con mi vestido, ¿no? Entonces, tenía una cierta predisposición, ¿no? Además, en el colegio, en todos los actos de colegio estaba ahí, de marciano, de pato, de arbolito, ¿no? De piedra. Eso me gustaba mucho. Pero era nada más que una cosa por personalidad, más que por vocación. Entonces, esta amiga me dice, entonces voy a la prueba, lo que ahora se diría casting, ¿no? Entonces, me hacen cantar, me hacen bailar y me hacen, me dan un fragmento. Y yo soy un perro para cantar, porque soy más desafinada, es decir, no tengo oído ni para tocar el timbre, más o menos, ¿no? Y el baile, o sea, puedo tener cierto ritmo, pero no era mi fuerte, digamos. Claro. Y en esa obra, que era una obra para niños y niñas, tenía que bailar, tenía que cantar y tenía que actuar. Y tenía que empezar trabajando en un rol de niño, ¿no? Hasta que después fue cambiado. Y era una adaptación de una de las obras de Marielena Walsh, ¿no? Entonces, era una obra, ¡guau! Hasta que Marielena Walsh no dio su autorización para presentarla, entonces cambiamos. Entonces, de ser el personaje, no me acuerdo cuál de la obra, pasé a ser la bichita lentejuela. Entonces, debuté como la bichita lentejuela, donde me doblaban cantando, porque si no se iban todos los niños y las niñas, ¿no? Pero así empecé, así comencé. Y Jorge es arquitecto, ¿no? No, yo no terminé la carrera, estaba haciendo una tesis de paisajismo en La Paz, pero son casualidades muy semejantes a las de Marta. De casualidad, alguien me dijo, ha faltado un actor, yo estaba ayudando en la escenografía, porque dibujaba y pintaba. Y suplía a un actor que no pudo ir durante dos o tres días. Y el director me dijo, ¿por qué no te quedas? Haz la prueba. No era teatro, era teatro leído, una modalidad bastante ligera. Y desde ese día decidí que yo prefiero morir de hambre, pero de esto no importa. ¿Y alguna vez pensó hubiese renegado menos siendo arquitecto? No, mi vida hubiera sido más compleja. ¿A más todavía? Claro. Hubiera tenido una familia, una peguita que cuidar, un puesto jerárquico por ahí, algunos empleados, y vivir de qué, diseñando para quién, para el público. Porque generalmente el arquitecto diseña para el público. ¿Con qué nos renegaría Jorge Ortiz? Con que las personas sean mucho más simples, honestas, dejen de mentir, dejen de ser hipócritas, y crean, y generalmente la persona, cualquier persona se cree el centro del mundo. Todos nos sentimos un poco el ombligo del mundo. Pero no es así, vivimos en una sociedad. ¿Qué es la familia para Jorge Ortiz? No tengo pretensiones, nunca he tenido ni siquiera la gana de tener una familia, porque cuando yo decidí dedicarme a esto, dije, bueno, aquí se acaba mi vida, dedico todo mi tiempo a esto, única y exclusivamente. ¿Solitario? Sí. Eso me beneficia en cierta medida porque muchos directores me dicen, hay que trabajar tal día, de tal hora a tal hora, feriados, vacaciones, no hay problema, porque mi responsabilidad no es mi familia, sino el público, más nada. ¿Y Marta podría vivir sola? Sí, pero yo, por el contrario de Jorge, sí tengo una familia y puedo hacer lo mismo. Es decir, tengo un marido que es un marido contemporáneo, ya, es un, o sea, mi marido, Pierre, que nos conocimos aquí en Bolivia, él también vino por tres meses, él es francés, vino por tres meses. ¿Y también se enamoró de este país? Primero de mí. Ah, bueno, me parece. Y después, evidentemente. Te has aclarado. Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, ves, estos días yo he estado en el CITAS y por una circunstancia de enfermedad de una de las compañeras tuvimos que mudar la obra y la hicimos monólogo. Entonces, en menos de 24 horas yo hice otra obra, ¿no? Otra versión de la misma obra. Y no lo hubiera podido hacer de no ser que mi marido se responsabilizara de las niñas, ¿no? Claro, es muy importante la obra. Pero eso es siempre, no es solamente cuando estoy, ¿no? Nos repartimos muy bien las, pero yo sé que eso es, no es común. Tengo amigas, compañeras que estando en teatro, o sea, no, no puedo porque, ¿sabes qué? No tengo con quién dejar claro las guaguas. No tengo con quién dejar claro las guaguas. No tengo con quién dejar claro las guaguas. O mi marido me dice que, uh, ¿cómo vas a salir tres días seguidos, digamos, no? Uy, no te vas a ir a filmar 15 días, a ver, y las guaguas, y yo, y la casa, o sea, ¿no? Entonces, creo que sí tiene que ver el hecho de, bueno, encontrar también, compartir con una persona. Y además, ahora que mis hijas ya 5 y 8, también lo comparto con ellas, porque ellas no necesariamente entienden, ¿no? Entonces, estos días he tenido varias horas, varias veces, explicándoles por qué la mamá no estaba, por qué en la noche llegaba a las 2 de la mañana, por qué, o sea, no almorzaba con ellas, por qué no las levantaba, pues no, o sea, fue un día todo alterado estos días, ¿no? Bueno, y aquí lo veo a Jorge moviendo la cabeza, creo que se lo hubiera... Eso es muy bueno, porque yo creo que las niñas están aprendiendo que esto no es un pasatiempo. No es un hobby de fin de semana, sino es una actividad de una gran responsabilidad para la sociedad en la que uno se desarrolle, ¿verdad? No es un capricho, es una manera muy digna de vivir. Creo que las personas se dejan llevar a veces por ese falso, esos condicionamientos que realmente de alguna prensa de la farándula te da a conocer, ¿verdad? El actor vive en un mundo absolutamente mágico, de juguero, éxito. No, para nada. La vida es como cualquier otra persona. Tal vez hay que separar las cosas mucho más que otras personas que realicen una actividad común. Aquí tienes que separar tu vida personal para no involucrarte en lo que trabajas como un personaje. Muy bien. Eso es complicado. Oscarito. Sí, tenemos preguntas. Winston de La Paz le pregunta a Marta. ¿Qué opinas sobre la aparición de nuevos espacios teatrales ante la poca disponibilidad de los mismos? Ahora son los espacios alternativos los que están sosteniendo al teatro nacional. Gracias. Gracias a la actividad independiente. A ver, creo que justamente la actividad independiente se refiere a todo aquel tipo de actividad teatral, fundamentalmente, que no depende ni de los municipios, ni de las gobernaciones, ni del Estado. Afortunadamente, y no, o sea, tiene ventajas y desventajas, en Bolivia lo que no tenemos justamente es infraestructura correcta y adecuada, esto quiere decir, con espacios que estén dedicados exclusivamente a la actividad teatral. Entonces, surgen las salas independientes, los teatros independientes, como una manera de poder dar continuidad. ¿Pero por qué? Porque los actores y las actrices comienzan a profesionalizarse y ya, como decía Jorge recién, el teatro no es un hobby de fin de semana o no es que tienes como prioridad otra carrera, otro trabajo y después haces teatro, ¿no? Sino que, o sea, regularmente, o sea, generan ingresos para vivir o intentar vivir dignamente eso como cualquier otra actividad. Pero esto es más reciente, ¿no? De todas formas, yo creo que es una responsabilidad del Estado, este, el plurinacional y los municipios, todos, absolutamente todos, mantener espacios alternativos que no te condicionan, porque te condicionan los espacios municipales, te condicionan en fechas, te condicionan en la cuestión económica, tienes varios condicionantes, los días que puedes estar... Jorge, también es cierto que se ha innovado, ¿no? En el manejo escénico, la dramaturgia. ¿Has visto innovación? Sí, pero yo creo que necesariamente se tiene que, necesariamente, revisar la historia. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos uno de los primeros grupos independientes del teatro del año 92, en el pequeño teatro, muchas de las personas que trabajábamos teníamos una clara referencia a lo que era el teatro de los años 40, 50, en épocas en las que los elencos de teatro eran de 15, 30, 40 personas, y hacían espectáculos durante todo un año, y hacían giras a nivel nacional. Eso ya es difícil. Y esos referentes yo creo que habría que volver a analizarlos, estudiarlos, para ver cómo hacían, qué mecanismos utilizaban para comprometer de la mejor manera posible a las personas. Claro, y mantenerlas alertas ante cualquier obra, ¿no? Es además, porque no es que ha decaído la producción artística, pero sí el público. Es decir, estamos con una... Bueno, hay que señalar, y esto lo puedo decir absolutamente con conocimiento de causa por la actividad de agenda cultural que llevo en la radio y todo eso, que la Ciudad de La Paz es, en Bolivia, todavía el faro de la actividad artística y cultural boliviana. Actualmente tenemos aproximadamente, hoy, 140 actividades hoy en la Ciudad de La Paz. Solo en la Ciudad de La Paz. Eso quiere decir que la oferta artística y cultural es... Ha crecido, claro. Existe, es grande, es variada. Pero no necesariamente el público, primero, asiste, pero segundo, no asiste porque no se entera. Y los artistas y la actividad han crecido.